Hola compañeros que tal estáis, volvemos a estar en Assassin's Creed 2, completando la secuencia 12, que es parte del DLC. Y conseguimos rescatar a los hijos de la chica esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, a la dueña, a la jefa de Forl. Y nos robaron el fruto del Edén, que lo tendremos que recuperar, se lo llevó un cura. Tengo que ir a por ahí, a una capilla o no sé qué, que está lleno, ha dicho ella. Pero, ¿veis? Aquí está marcado. Pero antes voy a hacer esta prueba de lo de la verdad, ya que estoy aquí encima. Uy, sí sé subir, claro. La esperanza de vida, unos cinco minutos más, estoy seguro. A ver. La tengo aquí, ya que la tengo aquí cerquita. La haremos. Vamos a ver. Ha arrancado. A ver, ¿cómo se miraba? Aquí. A ver, José Egisto, Jasón Grecia. Eso es lo de arrancado de un árbol y la serpiente. Tiene que ver con la Biblia. Vamos a ver. Esto salía. Esto salía. Esto salía. José. Vale. Ellos lo cogieron. Sudarion. ¿Ya? Estamos ya por el séptimo. Creo que hay que hacerlos todos. Vale. Y ahora por la misión. Misión que está aquí. Vamos para allá. Para la derecha. Parece bastante arriesgado, la verdad. Tienes que enseñarnos alguno de sus... Pues nada. Otra parte de la verdad. Hecho. No sé por qué soy alguien conocido. Estoy con tu jefa. Mira, un cofre. Pues para el chache. Arriba. Toma, ya el salto que ha dado. Toma, ya el salto que ha dado. Ya para terminar el DLC. Esta secuencia, vamos. Mira como pesca el tío. Nos queda otra DLC. Que sería la secuencia 13. Y ya pues la historia principal. Otra vez. A ver, hay que ir a una madía. Si mal no recuerdo. Busca al monje con el árbitro negro. Hay 5 o 6. En cada grupo. Pues yo los tengo que buscar. A ver, si pudiese escalar para arriba. Desde arriba los vería a todos. Cállate, anda, bonito. Una, otra pluma. Y ya lo he visto. Me parece. Me parece. Perdón. Dios te bendiga, hermano. Gratze. ¿Podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra. Al que le falta un dedo en una mano. A Fray Guido le falta un dedo del pie. ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro. También está Fray Palumbo. Pero a ese le falta el brazo izquierdo entero. Al mío no le falta más que un dedo. Licenciado. Espera un momento. Recuerdo a un monje con hábito negro y 9 dedos. Sí. Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente en la abadía. Sí. Conozco ese lugar. Buscaré ahí. Gratze. La paz sea contigo. Eso espero. Encima que te salva la vida. Sua falta que no me dejes en la paz. Mírale. A ver, y ahora... Aquí está el otro punto. ¿Qué no quiero... Manía tiene con sacarme los datos esos. Ah, bueno. Ahora está lejos. Tomarías, podrían cuidar un poquito mejor. Esto no. ¿Y cómo que debería buscar el otro? Odio a todos estos... Estos cañeteros. A ver. Aquí estoy cerquita. Y como tenemos el Vista de Águila... Vamos a ver dónde estaba antes buscando el puzle. ¿Qué? ¿Qué? Haces que parezca padre. Discúlpeme, hermano. Me preguntaba si... ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a Fray Estefano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! ¡Por el amor! ¡No me me guardias! ¡Ayuto! ¡Salvateme! ¡Qué locura! ¡Son los ultimados! ¡Nadie! ¡Tengo que volver a casa! ¡Magición! ¡Corre! Joder, media hora para intentar agarrarle. Por favor, no. ¡No quiero morir! Solo mato a quienes matan a otros. Y Fray Estefano era un asesino. Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco a un monje con hábito negro el que le falta un dedo. ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita. ¿Dónde puede haber? O sea, ¿mandáis una ermita? ¡Qué bien la tratáis! Estudió en el Santo Espíritu en Florencia. Tal vez haya decidido volver allí. Gracias, hermano. Quede con Dios. Vale. Eso significa que tendremos que volver a Florencia. Mira, secuencia 12 de completada. Oh, mira. Vamos a por la 3D. Eh, Desmond. Creo que he arreglado la memoria. Intenta abrirla. Creo que le funciona. La tengo apagada. Si no te funciona después pagar ya me dirás tú cómo funcionarte. Bonita. Volvemos a Florencia, nuestra tierra natal. Vamos a ver a Maquiavelo. A ver qué nos cuenta. Si Piero tuviera la mitad de talento que su padre, no habríamos perdido nuestro hogar. Esto me recuerda a Luno. Espera por delante de sus narices y ahí no pasa nada. Aquí, por aquí. ¿Dónde está la maquiavelo? Si tuviese todas las atalayas hechas me sería más fácil moverme por la ciudad. Mira, aquí también tenemos burlet de la verdad. Y así tengo que ayudarle. Pero bueno, ya que estoy. Esto es un poco dejo. A este no. Se han muerto contra mí los cabrones. Encima que les ayudo. Si lo sé, os voy a ayudar. No debimos dejar que ese monje loco entrara en la ciudad. Mira cuánta miseria ha traído. Eso es ciertamente arriesgado. ¿Ahora qué? Otro extranjero. No es un parero. Espero comer. Mejor será que no me despliegas. A veces no me importaría que el asesino volviera a Florencia para liberarnos de esta tiranía. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. No os preocupéis. Salve, Etchik. Has escogido un buen momento para volver. ¿Es cierto que Sabonarola se ha apoderado de Florencia? Sí. Ayudado por ese artefacto infernal, sin duda. Hay que hacer lo que sea por recuperarlo. Tal vez resulte más difícil de lo que crees. ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la situación. Ven conmigo. Todo empezó hace unas semanas. El hombre al que todos aborrecían se convirtió de pronto en el básquet. Ah, por el fruto. Solo en parte. Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad. Y a cambio, ellos oprimen a los ciudadanos para que se cumpla la voluntad de Sabonarola. La gente actúa como si no tuviera opiniones propias. Raro es el hombre dispuesto a oponerse al status quo. Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad. No va ni andando rápido ni corriendo. Es decir, no tengo manera de seguirle el ritmo bien. Esos cadáveres llevan el blasón de los Borgia. Sí. El español sigue enviando soldados a Florencia. Y Florencia se los devuelve. Normalmente, en pedazos. Así que sabe que el fruto está aquí. Otra complicación más. No os apartéis. No os apartéis. A ver, este giramiri es muy bonito. El grupo que he contratado, ya no he contratado a ninguno. Se han acoplado. No me ha llegado a caer al suelo cuando ya esté matando al siguiente. Tú me has pegado un tiro, tonto en los cojones. Sí, un asalto directo sería peligroso. Cierto. Pero ¿qué otras opciones tenemos? Los ciudadanos comunes conservan el control de sus mentes, ¿verdad? Sí. De modo que no siguen a Sabonarola libremente, sino por miedo. Sí. Entonces podemos usar eso a nuestro favor. Si neutralizamos a sus lugartenientes e incitamos al descontento, distraeremos a Sabonarola y yo podré actuar contra él. Bien. Hablaré con el zorro y Paola para que te ayuden a organizar el levantamiento mientras tú liberas los distritos. Está decidido. Yo me encargo de sus secuaces. A la, empecemos a asesinar. A ver. Hay que matar unos cuantos. 9. Vaso de mortadolos. No sé. Pues ahí quieren subir. Vamos, que tengo que bajar a matarlos. Venga, sí, que se vayan viniendo más gente. Venga, más gente. De todos lados va a venir. Y sin medicamentos para la vida. No, si encima va a matar. Al final. Venga, más gente. ¿Pero esto qué es? ¿No le haya podido hacer la misión? La H. Pues sin vida, pero bueno. ¿Por qué será que salgas de mi vista? Ya. Ciudadanos de Florencia, venid, acercaos y escuchad mis palabras. Se acerca el fin. Es hora de que os arrepintáis y pidáis perdón a Dios. Vale, ese es el grase, ¿no? Es que no lo veis. Las señales están por donde quieran. Violencia, ampluna, enfermedad, corrupción. Son los heraldos de la tiza. No puedo decir, te estoy diciendo que apuntes a este y apuntes a lo que he dado la gana. ¿No pensáis que estoy... ¿A qué son los romanos no hicieron lo mismo con Jesús? ¿Saquea? ¿Te estoy diciendo para que saques? Hay que joderse con el arquero. Y él me enseñó la verdad. Por fin, abrí los ojos a la luz. Le veo ahora y me presento ante vosotros. Con la esperanza de que habráis los vuestros también. ¿Ahora me deja saquear? Sí. Cuchillo para lanzar, vaya mierda. ¿De qué se abre la cima sin fondo de la desesperación? A ver, cuchillo oculta que si no, no salta. Objetivo, se escapa. Le tengo que seleccionar para que salte. Venga. ¿Qué? No selecciones a ningún otro. No me deja que levante. Hay que tocarse las narices. Le doy para que salte. Como se ha tropezado. En vez de saltar bien. Me da como que sale huyendo. Tócate las narices. Es que no lo ven. Las señales están por doquier. Vivente. Hambruna, enfermedad y corrupción. ¿De quiénes son los heraldos de las tinieblas? Debemos perseverar en nuestra fe. Para que no nos temoren. No huyas. No huyas. Leche. Tu mente. Nadie la controla. No todos necesitan el engaño para convencerse. Yo ya creía. Todo lo que dije es cierto. Siempre hay algún loco que se cree lo que dije. Mi tarea no es fácil. Requiesca t'impache. El objetivo se escapa así. No creo que escape de la muerte. Anuncio sobre las fuentes de la república. ¿Por qué hiciste vuestro andrejo, ratita? Ahora que quiero que salte para la no me hace saltar. Venga, va a estar lleno. No tienes derecho. Bájate ahora, mi... Vale, un distrito liberado. Quiero... ¿Qué quiero, quiero, quiero? No debe haber una herrería aquí. Bueno, médico primero. Vale, perfecto. No tenía. No me quedaban. Bien, ahora te sentirás mejor, pero te cuídese a cargo. Pero mis productos... Herrero, también. Para nada, quiero munición. Tengo que traerme la bolsa más grande. Ahora voy a ser más cercano. Este. Este. Y como no, ya hay un arquero a dar por saco. Me ha visto este y vienen todos los demás. Que vengan todos los demás porque mata a uno. Me parece exagerado. No sé si va a ser para coger la esta arriba o abajo. Vale. Esto me recuerda a una de la misión del 1. Acá también a matar a los de los tenientes. Me señala como si ahí fuese el mejor sitio. Me ha señalado aquí. ¿Qué? Sí. Me parecía a la vez una buena... Y una forma de oraciones. Si no, los demás... Podrían contemplar mis creaciones... Y ver en ellas algo de nada. Pero que se ha levantado Otro menos Sí, sí, ahora pides perdón Ha sido doloroso Pero tenía que hacerlo Requiescate en pache Por patas No, ¿qué va? Otro liberado ¿Por qué me ha hecho bajar? A ver, espérate un segundito Bolsas No puedo hacer Cuchillos, cuchillos, veneno Ay, no tengo de munición Para mejorarle Sabia elección Hasta luego El siguiente estaba cerquita también A ver, ya miremos el mapa En un segundo Un segundo Vamos allá ¡Cállate un rato! No puede pasar ¿Te habéis oído? Hasta que os entreguéis todos A la causa del profeta Sabonarola Este puente permanecerá cerrado Mmm, vale Estoy oyendo vuestras quejas Que si tenéis cosas que hacer Lugares a donde ir Obligaciones que atender ¡Ja! Uf, hay gentecilla ¿Por qué os resistís tanto? La ciudad es nuestra Los Medici Os han abandonado Y ahora se revuelcan En la autocompasión La monarola quiere lo mejor para vosotros ¿No puedo matarle? Se ha subido Vale Ya estamos Que no van a estar Nada más que huir Dando el saltito para huir Ahora mismo ¿Por qué será que salgas de mi vista? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ya! 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 No O sea, si yo estoy apuntando aquí abajo Nada Nada Un tal que le da la gana Nada Nada más que es tronto Y me ha dado la espalda Llevas ropas de noble ¿Cómo es que Sabonarola te convenció? No me bastaba Con tener riqueza y poder Quería algo más Pues ahora Te has quedado sin nada No he tenido más remedio Que hacerlo Requiescate impache Ala, otro muerto Habiendo agua por medio No hay problema No saben nadar ¿Qué es donde empezó todo en este ponte? Siguiente Siguiente Más cercano Este A ver que salga del agua Eso Voy con un poquito más de ánimo Bonito ¿Dónde ibas al agua ya? Vienes recién bañado Baja o morirás Baja o morirás Por ahí No creerás Que vas a escapar He sido amable Y le he tirado el agua Que conste No, a ver ¿Dónde está la siguiente? Allí Ya veo el este El circulito Asegurado Asegurad esas cajas No podemos permitir Que su contenido Caiga en manos Equivocadas Vale A ver si los que se resisten Siguen siendo tan duros Cuando se queden Sin comida Más tantos objetivos Sin que te detecten Tendrán que ajetar La autoridad De Sabonarola Si quieren comer No entiendo Como la familia Medici Sigue teniendo Influencia En esta ciudad A ver Y pensar que yo Los conocí Dejaba a mis patrones A ver Si veo al tío En algún momento ¿Alguno más? A ver A ver si puedo subir Un poco más Estos dos están aquí Uy va Hay aquí uno A ver si los que se resisten Siguen siendo tan duros Cuando se queden Sin comida Tendrán que aceptar La autoridad De Sabonarola Si quieren comer Mierda ¿Veis? Pero si es alta Para asesinar ¿Por qué me has desincronizado? A ver Como lo hacemos A ver Si los que se resisten Siguen siendo tan duros Cuando se queden Sin comida Esto a dos Para empezar La autoridad De Sabonarola Si quieren comer No entiendo Como la familia Medici Sigue teniendo Si está aquí subida No utiliza la pistola Y pensar que yo Los consideraba Mis patrones Suerte El profeta Me ha río Me ve todo el mundo Yo no sé Cómo me apaño Estoy nadando Por un lateral De un barco Pero me están viendo Ni te van a pagar más A ver Si los que se resisten Siguen siendo tan duros Cuanto se queden Sin comer Necesito deshacerme Del aquí abajo De alguna manera No entiendo Cómo la familia Medici Sigue teniendo Influencia En esta ciudad Y pensar que yo Los consideraba Mis patrones Por suerte El profeta Me abrió Los ojos Así comprendí Que el comercio Solo trae Rencillas Y males Hola ¿Te vienes a aspirar? A ver Este va a caer También Ya que mataré Sí, entonces Ese me lo podría cargar También Bueno, quiero que me vea Ese Asesinato complicado ¿Eh? Unos cuadros Quedan sin comida No son dos Nada No entiendo Cómo la familia Medici Sigue teniendo Influencia En esta ciudad A ver Que se pire ese Para allá Así comprendí Que el comercio Pensaba Que no te iba a matar ¿Qué? ¿Qué he hecho? Obligar a la gente A tener fe A veces Hay que decirle A la gente Lo que debe creer Nada bueno Puede salir de eso Aunque me pese En lo más hondo Del corazón Mi mente Está clara Requiescat impache Vamos a aprender A nadar A aprender a nadar Ahí va No meteréis piedras Y aprender a nadar Pues otra misión Oye Este no ha tenido Vídeo intermedio Bueno Bueno chicos Hasta aquí el episodio De hoy Ya veis que hemos terminado Un DLC Que es el de la secuencia 12 Hemos empezado El de la secuencia 13 Que es matar Al lugar teniente Que se parece mucho Una misión del 1 En Damasco Creo que era Matar también Al lugar teniente Que iban haciendo Movidas Con las hogueras Y nada Veremos A ver que tal se va dando Y creo que no era muy largo Tampoco este DLC Y ya pasaremos otra vez A la historia principal Para ver como termina Esa sin gritos Con todo lo demás chicos Como siempre os digo Like favoritos si queréis Y si os suscribís Lo agradezco bastante Bueno chicos Nos vemos en la próxima Adiós